Y luego, luego, terminando el video anterior, vamos a empezar el nuevo video porque seguimos, seguimos con cosas de local. Ahorita nomás únicamente cerré esa puerta, no me acuerdo si mencioné, pero esa puerta también la pinté en la pintada de local, aprovechándole de una pasadita. Antes de empezar a equipar con cosas, antes de traer cosas, necesito acondicionar un poquito la luz. Como podemos ver, en este lado tenemos un contacto y un apagador aquí, otro contacto y apagador, dos contactos, contacto y apagador y dos apagadores. Todo esto para gestionar todo lo que es la luz, pero en este lado de acá no tenemos ningún apagador y ningún contacto. En este caso, lo que necesito más importante son los contactos. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí pienso poner lo que es el escritorio, esta parte de aquí. Y en un futuro, en esta parte de aquí, me gustaría poner una tele para que ir acondicionando todo esto. Entonces, para poder hacer eso, podría ranurar pared y todo, pero sería mucho relajo. Lo que voy a hacer, va a ser con canaleta, poner todo el sistema de luz externo. Ahora, externo a la pared no es lo mejor, pero es la manera más apropiada ahorita actualmente de hacerlo aquí. Inclusive, si en un futuro eso se quiere quitar porque se quiere reacondicionar esto de otra manera, se puede hacer. Lo que voy a tener que hacer es sacar la luz de una de estas cajas, que en este caso voy a escoger la del baño, para que sea todo lo más oculto que se pueda, que se vea lo menos en la parte externa. Estaba viendo que en esta parte de acá del baño, aquí tenemos estos dos contactos. Entonces, de aquí voy a sacar la luz, la voy a sacar con canaleta, con grapas y todo, para que quede lo más oculto. Inclusive, aquí ya puse más o menos como quedaría, de ahí lo sacaría con canaleta, canaleta, canaleta aquí, canaleta acá y hasta ahí llegaría. Pondríamos una caja ahí, una caja aquí y otra caja aquí, todas con puros contactos. Es lo único que voy a necesitar en esta parte, porque inclusive las luces, pues en un futuro me gustaría poner inteligentes. Me gustaría poner apagadores y todo inteligentes, entonces estos se reemplazarían en un futuro. Ahorita, lo que también aproveché que fui y traje uno de estos. Digo, yo sé que no son tan necesarios actualmente, inclusive a mí me hubiera gustado ponerlo por acá, pero como ahí hay apagador y aquí hay apagador, ahí no puedo. Pero en este sí puedo ponerlo y aquí reemplazar ese por este y pues tener aquí puertos USB. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, empezar. Voy a empezar a condicionar todo, ir sacando medidas, ir viendo cómo va a quedar, para que vayan viendo un poquito del avance de esto, que es la parte del cableado eléctrico después de todo lo que ya está. Cabe aclarar que el cableado eléctrico de este local también me tocó arreglarlo a mí, eso no lo grabé, pero el maestro que traía aquí me dejó un cochinero y ahí tuve que asesorarme un poquito, porque yo sé un poco de electricidad, pero no tanto. Ahí con el profesor Andresito, que es ingeniero en electrónica, eléctrica, no me acuerdo qué, pero es muy bueno para todo esto de instalaciones eléctricas domésticas. Y le pregunté cómo era la mejor manera de acondicionar este local eléctricamente hablando. Inclusive me dijo, cancela esa caja ahorita hasta que ya tengas tu bajada independiente. Ya que canceles esa caja, tú toma las sacas de la casa, que allá tienes tierra aterrizada, tienes todo, todo bien en la casa y en el local te lo dejaron muy mal. Entonces viendo todos esos detalles, por eso se hizo este reajuste, que prácticamente lo hice yo, con el asesoramiento ahí. Entonces muchas gracias, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a pasar con eso, vamos a empezar a acondicionar y ahorita les voy trayendo avances. Estos son videos bastante largos, de bastante trabajo, que no me gustaría traerles todo, 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 porque siento que se van a aburrir, se van a fastidiar. Entonces mejor ir dejándole como el avance más relevante. Lo primero que me gustaría hacer es poner este, quiero que veamos a ver qué tal jala. Entonces vamos a darle. Paso número uno, obviamente revisar cómo está la instalación. Aquí tenemos línea y neutro, puenteado en los dos contactos. Aquí es donde vamos a poner este otro, primero. Ahorita vamos a poner, bueno, así no. Bueno, como sea, pero el chiste es que aquí vamos a poner este. Y en la parte de adentro del baño, esto justamente era lo que acabo de destapar también. Acabo de ver un poquito de cómo está todo. Aquí llega línea y neutro de allá de la infraestructura y de aquí sacaron esto para poner este y de aquí mismo para las luces. Entonces aquí justamente vamos a aprovechar este parche que ya hicieron aquí para de aquí sacar nuestros cables que vamos a necesitar sacar por aquí hasta la parte de afuera. Entonces ahí va, no está tan complicado esto de las luces ya que medio le entiendes. Se me pasó grabarles, pero pues no tiene gran ciencia. Agarré los empalmes que ya había y ahí mismo empalme estos cables que ahorita van a salir por aquí. Ya los tenemos por ahí, van a pasar por aquí abajo y después van a ver la parte de afuera. Ahorita estamos en el baño. Aquí pues lo único que restaría sería ponerle su tapa aquí, que la voy a poner cuando ya ponga la canaleta también aquí abajo, pero algo así, algo así va a quedar. Con su canaleta abajo para la salida de los cables. Sería de ahí a ahí, para acá, la bajada y pues todo esto. Que vaya, no es difícil, pero como lleva tiempo de ir poniendo, cortando, ajustando, eso es lo complicado de aquí, el detalle. Mientras más detalle le des, obviamente va a quedar mucho mejor, esa es la diferencia. Así es que vamos a darle. Algo así, está medio incómodo porque estamos adentro del baño, pero algo así es como va quedando la chamba. Ahí están los contactos, de ahí sacamos la canaleta, ahí baja, ahí para allá. Ahorita vamos a poner, justamente está cortando el pedacito que va ahí, el pedacito chiquitito que va ahí. Porque de ahí lo vamos a pasar por abajo de la puerta, va a servir, aquí tenemos el pedacito que le vamos a poner. Este ya trae doble cara, pero aún así, que ya trae doble cara, a mí no me gusta dejarlo así nada más. Y le estoy poniendo no más clavos, que es un silicón blanco, que por ejemplo aquí se alcanza a apreciar un poquito. Es un silicón blanco que ayuda a que esto quede mucho, mucho más sujeto, más macizo, más pegado en la pared y no se despegue. También se pueden pigear, pero como son canaletas muy chiquitas y todo, no es tan necesario pigearlo. Por eso viene con cinta doble cara, para que con este lo pegues. Pero les digo, yo lo refuerzo con no más clavos. Ahora ya tenemos, los cables ya van por ahí adentro, ya van por ahí adentro y justamente ahí salen. Vamos a aprovechar y poner la canaleta por abajo, va a servir de guardapolvos, va a servir para delimitar aquí la entrada del baño un poquito. Vamos a tener que limpiar eso antes de, porque si no, no va a pegar. Y evitar, pues como podemos ver, ahí todo por ahí abajo puede entrar polvo y todo eso. Ya después le voy a poner guardapolvos a la puerta, que en conjunto con la canaleta que va a pasar por ahí abajo, pues va a ser que selle o que cierre mejor en esta parte de ahí. No es lo ideal, porque va a quedar en el piso y corre el riesgo de que lo pisen, de que lo pateen, de todo eso. No es lo ideal, pero actualmente por todo esto, como que vi que esa es la mejor opción. O sea, poner la canaleta de ahí a ahí, ya aquí saco el cable por aquí, lo vuelvo a subir y ya se va a ir por todo el canto para acá. Y ya acá, pues ya lo ponemos en donde vayan a quedar las cajas, que es lo que vimos de este lado. Entonces, como me gustó más hacerlo, para no perforar paredes, porque también podría perforar pared, pero pues es más relajo, más de escarapelar pared y todo eso, el acabado y todo. Al final de cuentas, esta parte del baño, pues va a ser la parte de hasta adentro, donde no va a entrar cualquier persona y los que entren, van a saber que tienen que alzar los piececitos cuando entren y no arrastrarlo. Si no me convence después, lo quito todo y lo vuelvo a hacer de otra manera. Es una ventaja de esta cosa, que se puede quitar. Vamos a poner este pedacito, nomás para que vean cómo, por ejemplo, aquí le hice el corte donde va a salir el cable. Lo primero que hay que hacer, a este, quitarle el protector de la cinta doble cara. Así. Lo segundo, ponerle el no más clavos. Ahí va, ahí va, ahí va. Chale, 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 otro poquito, otro poquito, otro poquito. Ahí está, ya con eso ahorita lo esparzo con el dedo. Como les digo, esto es para reforzar y que se adhiera mucho mejor. Este es la salida del cable, por lo cual esto va a quedar así, volteando hacia allá. Le vamos a quitar la tapa ahorita, para que no nos estorbe. Y en esta parte, ya viene el cable. Lo único que hay que hacer es meterlo para que no nos estorbe. Y ponerlo en la posición que debe de quedar. En este caso, pues vamos a usar el marco de la puerta como escuadra, como regla. Y el cable va a pasar y salir por acá abajo. Así, por abajo de la puerta. Ahí lo tenemos, bien fijo. Y lo único que restaría es ponerle su tapita aquí. Truena y listo. Ahí está, esta parte de la instalación eléctrica hasta aquí, hasta lo que es la puerta. Ahí tenemos cómo quedó. Se vio un poco sucio, tenemos que darle otra limpiada, otra trapeada. Pero pues ya ahí va, más o menos. Ahí va el cable, aquí va el cable. Prácticamente en esta parte, pues no se va a ver para nada los cables, que es lo importante. La canaleta, pues ya es lo de menos. Ahí sale, abajo de la puerta. Y ahí va a salir luego, luego la siguiente canaleta por acá. Esta es la opción que vi más apropiada. Más corto, sin perforar, sin hacer cosas actualmente. Ya si después veo que quiera perforar. La verdad, me voy a esperar a que empecemos a arreglar el otro local. Que se va a tener que tirar todo allá de aquel lado. Para, si se tienen que hacer modificaciones aquí. Aunque no creo hacerlas ya. Pero si se tienen que hacer, pues ya hacer alguna modificación aquí. Esto creo que es la forma más ágil de acomodar este tipo de cableado eléctrico. Si no tienes la obra terminada. Si no tienes la obra detallada. Si tienes la obra en, pues ahora sí que en obra negra. Lo mejor es que planifiques bien tus contactos. Planifiques bien tus conexiones. Y no tener que estar haciendo este tipo de arreglos. El cable que estoy usando es de este cable calibre 12. Que es el recomendado para todo este tipo de infraestructura. De enchufes, de clavijas, de conectores, de apagadores. Que es el que tengo en casi toda la local. Cable calibre 12 aquí. Y es el mismo que estoy poniendo en esta parte de acá. Hasta aquí vamos a dejar ahorita el video. No lo voy a terminar. Más bien voy a seguir con todo lo demás. Ya que tenga toda la demás canaleta puesta. Ya que vaya a poner inclusive el primer, este, la primer caja. Que estas también van a ser externas. Por lo mismo, compré estas cajas que son externas. Estas van ancladas a la pared. Volvemos a lo mismo sin perforar, sin hacer otra cosa. Con esto, ya que lo tengamos puesto y todo lo demás, ya les traigo. Ahora sí, cómo quedó el local listo para empezar a equiparlo. Todavía falta, todavía falta. Se ve que son detallitos. Son detallitos, pero cómo son complicados y tardados esos detallitos. Varios días después, seguimos, seguimos aquí, seguimos aquí. Como lo estamos haciendo por partes, porque aprovechamos ciertas horas del día para avanzarle. El clima ha estado nada a favor, lluvioso. Han salido otras cosas que hacer. Entonces, pues no, no se puede avanzarle como me gustaría. Pero creo yo que ya llevamos lo más complicado. Ya nada más falta sacar las derivaciones. Si pueden ver ahí, ahí va la canaleta. Ahí va, ahí va. Esa viene hasta acá. Aquí pasa. Inclusive, no sé si ya lo había tomado o no. Pero vean cómo lo integré en la parte de la puerta. Es esa de allá abajo. Yo sé que no es la mejor opción que quede por abajo. Pero, creo yo, que se ve bien y es funcional. Punto principal. En esta parte, ahí le tapé las puras esquinitas con silicón. Para que no se le meta humedad. Y en la parte del baño igual. Si podemos ver, de ahí es de donde sale. Va por allá. Y todo esto, todo esto ya trae su cableado. Que, si quito tantito esta parte de aquí. Ahí ya están adentro los cables. Lo único que restaría, sería ya en la parte que voy a dejar las cajas. Que sería una ahí. Una en la punta. Y otra por aquí. Una, dos, tres. Estoy viendo todavía cuántas voy a acomodar. De ahí voy a sacar la derivación tantito para arriba. Y que la caja quede como por aquí. Igual acá. Otra canaletita ahí. Saco de ahí los cables que voy a necesitar para arriba. Y todo va a quedar lo mejor que se pueda. Todavía me falta. Todavía me falta bastantito. Toda esta parte de la electricidad. Entonces, ya cuando vaya avanzando. Ahorita esto no lo grabé. Porque literal es medir, cortar, pegar, alinear. Que no quede tan chueco. Traigo nivel. Traigo reglas. Traigo todo. Que es con lo que he ido haciendo toda esta instalación. Pero es muy tardado. Laborioso. No es pesado. Pero sí ocupa de detalle de estar ahí acomodándole despacito. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta partecita. Ya que haga otro avance. Yo creo que cuando ponga la primera caja. Que yo creo que va a ser ahí a la mitad. Pienso dividir esto a la mitad y poner una aquí. Y pienso dividir esta parte a la mitad también. Y poner una en la orilla y una en medio. Y con esas tres creo que es más que suficiente. No creo que necesite más. Dado caso de que necesite más. Puedo sacarle más derivaciones a esa misma línea. Pero no creo que se necesiten más. Así es que vámonos. Les había dicho que iba a poner este primero. Y ni lo he puesto. Ni lo he puesto. Ahí lo tengo tirado. Ahí está en el piso. Miren. Ese es el que voy a poner aquí. Pero lo dejé para ver cuál es la línea. Cuál es el neutro. Aquí hacer la prueba. Antes de instalar todo lo nuevo. Entonces por eso. Por eso no lo he puesto. Ya que pongamos todo lo demás. Ahí sí vamos a hacer la prueba. Con multímetro y todo. Para que todo quede perfecto. Como debe de ser. Ya llevamos bastante avance. Se me olvidaron los micros. Así es que se va a oír diferente de la otra parte del video. No estoy grabando todo este proceso. Porque es un proceso muy lento. Y que no tiene tanta ciencia de hecho. Desde allá. Desde la parte de adentro. Ya vieron todo. Traigo las dos líneas. Las dos cables. La línea y el neutro. Que son. Aquí. En esta casa. Está señalizado con blanco y rojo. En algunos casos. Usan negro y rojo. O alguna otra combinación. Pero en este local. Está con blanco y rojo. Ahí se ve. Estos son los que vienen directamente. Ya conectados de toda la línea. Ahí. Subió. Ya se conectó ahí. Bajó. Y ya viene acá. Aquí. Aquí tenemos los cortes. Porque aquí va una caja. Ese. Va a entrar aquí. Esos dos cablecitos. Van a entrar. Entran aquí. En este y en este. Y acá arriba. Sale. El que va a irse. Para esta otra. En el caso de esta. Que inclusive ya la puse. No. Porque este ya es el final. Entonces aquí nada más llega. Y ya alimenta los tres contactos. Y ahí se acaba. Sería así. En aquel lado. Aquí llega. Acá sale. Si siguiera la línea. De aquí saldría. Hacia la otra. Más o menos. Es esto. Más o menos. O sea. Algo así. Vaya. Aquí llega la línea. De. La que viene de allá afuera. Aquí. Viene el puente. Que conecta uno con el otro. Y acá arriba. Sale. La línea. Que sigue. Por todo esto. Y se va para acá. O sea. Más o menos. Es esto. Casi. Le llego al maestro. Casi. Le llego a su. Acomodado. Cabe aclarar. Que aquí nomás son dos. Y aquí son tres. Lo estoy poniendo de tres. O cualquier cosa. Pero más o menos. Es eso. Ya que tenga todos estos conectados. Y todo. Les voy a enseñar como quedó. Antes de cerrar. Para que. Explicarles un poquito. Pero quería grabar un clip. Porque. Este proceso está siendo tardado. No difícil. Tardado. Porque. Pues. Me gusta que quede un poquito. Digo. No tan. No tan. Rústico. Tan artesanal. Que quede un poquito detallado. Pues. Así es como les decía. Yo. No sé. No estoy 100% seguro. De que se tenga que hacer esto. Pero recuerdo que en el cableo de estructurado de red. Tenías que dejar. Un sobrante. Por si después. Se tenía que hacer alguna actualización. Mejora o cambio. En este. Supongo que no es lo mismo. Porque este puede llegar a ser bobina. Pero igual dejé un poquito aquí de cable. Pero aquí está. Déjenme quito esto. Para que se vea más fácil. Aquí está. La llegada de la luz. Aquí llega. Se distribuyen los tres. Y aquí sale. En este caso. Este es el que sale. Que baja. Y es el que entra. Ahí. Ahí. Pues es prácticamente igual. Nada más que allá. Ya es el final. Entonces ya nada más llega. Se distribuye. Y se acaba. Y. Vamos a terminarlos de armar. Y ahora sí. Para que queden completitos. Y vean como quedó. Y hacer las pruebas. A ver si jala. Lo vamos a explotar. Ya casi. Ya casi queda esto. Ya casi queda. Lo único que resta. Es con lo que se supone. Que iba a empezar. Con este. Aquí tenemos el. El que íbamos a empezar. Por cierto. Vamos a hacer un ajuste aquí. Porque. Pues sí podemos ver un poco de. El trabajo artesanal. Que me hizo el maestro. Ahí se ve un leve. El nivel de detalle. Y de esmero. Que le metió ese maestro. A su chamba. Yo no me dedico a esto. Y ya vieron los trabajos. Que estoy haciendo. Este. Para reemplazar aquí. Este empalme. Que está ahí. Ese negro. Y ese rojo. Se va a reemplazar por este. En esta parte de acá. Ya tenemos. Toda la canaleta. Terminada. Cerrada. Y las cajas puestas. Ahorita vamos a probar. También. Hay que probar. Antes. De empezar a usar. Hay que probar. Que todo esté bien. Entonces. Ahorita que termine esto. Les enseño como quedó. Para que vean la diferencia. Pues ya vieron como estaba. Así quedó. Quitando su empalme. Y todo. De aquí viene la línea. Y acá se va. Este. Aquí tiene su línea y neutro. Este de acá. Que es el contacto normal. Y el de abajo no. Este ya tiene una placa. Hace la conversión. Pero igual. Pues mantuvimos. El mismo esquema de colores. Y todo. Y todo. Como ven. Que les parece el cambio. De como estaba. Ahora. Así quedó. Ahora si ya. Necesito terminar. Ya. Ahora si. Después de todo. Aquí pueden ver. El de los USB. Ya terminado. Ya con su tapita y todo. Vamos a hacer una prueba rápida. De. El voltaje. En la línea. Este es el último. Que no tocamos. Que no modificamos. Que se quedaron tal cual. Aquí tenemos. 15.4. 15.3. 12.13. Ahí pueden ver. Un poco de variación. Pero pues dentro de los parámetros normales. Si nos pasamos. A uno de los últimos. Vamos a ver. Estos son. Las tres cargas nuevas. Que acabamos de poner. Aquí vamos a probar. Y ahí tenemos. 15.3. 15.4. Si cambiamos. Es exactamente igual. Y si cambiamos. Exactamente. Igual. Nos vamos a la primerita. Ahí está. Ahí está. Y. Probamos el de los USB. Que también. Pues hicimos aquí una. Pues una reestructuración. Ahí tenemos. 115. 114. 115. En el baño. Que es de donde sacamos la línea. Que va para allá afuera. Vamos igual. A revisar que los voltajes estén bien. Que no. Que no tengamos problemas de voltaje. Ahí lo tenemos. 114. 114.2. Dentro de los parámetros normales. Y el de arriba. Igual. 115. 114. Ahí tenemos. Esos son los parámetros que tenemos en la casa. Es una instalación de luz doméstica. Lo único que restaría. Sería probar. Los puertos USB. Vamos a usar nuestro destornillador eléctrico. Que por cierto. Ya tenemos que cargarlo. Para lo cual. Pues lo único que vamos a hacer. Es conectarlo en los puertos USB. Que pusimos. Y. Conectarlo abajo. Ahí está. Ahí marca cargando. Si lo quitamos. Y lo ponemos en el otro. Ahí marca cargando. Ya hace falta darle una cargada. Porque no sé cuándo fue la última vez que lo cargamos. Pero ahí quedó. Por lo menos lo vamos a dejar ahí. Y yo creo que a ti dejar este video. Porque ya lo que se viene ahora sí. Es. Empezar a traer el equipo por acá. Ay. Estos videos han sido divertidos. Interesantes. Cansados. Y pesados. Pero bien. Adiós. 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 Adiós.